El programa del Gobierno Nacional Prosperidad Social aprobó inversión en vías y mejoramiento de viviendas a 10 municipios del Magdalena Medio. Así lo ha dado a conocer la titular de ese despacho en Barranca Bermeja. En ese momento nosotros estamos haciendo una capacitación de infraestructura de todos los proyectos que la entidad ofrece a toda la región. En ese caso tenemos mejoramiento de vivienda y tenemos unas obras de pavimentación que se van a realizar en 10 municipios de la regional Magdalena Medio. Enlace de noticias de luego con los alcaldes de San Pablo, Río Viejo y Arenal del departamento de Bolívar sobre los beneficios recibidos de la nación. En propiedad social esta vez logramos por primera vez en la historia de Arenal, llevamos dos proyectos a fase 3. y se nos aprobó que es la pavimentación de doble calzada de una calle de alrededor de 450 metros de un barrio importante de nuestro municipio, el barrio más grande. Bueno, gracias a Dios con Prosperidad Social Vigencia 2016 alcanzamos que nos aprobaran al municipio de Río Viejo un convenio de mejoramiento de hábitat, mejoramiento de vivienda. Nos salió hoy el proyecto de mejoramiento de 100 viviendas para los barrios Belén y Hachazo del municipio de San Pablo. Los alcaldes del sur de Bolívar aprovecharon para manifestar que hay total normalidad en el orden público en sus territorios.